Hola amigos televidentes, nos encontramos aquí en el Hotel Windham de Enalbrook Mall en la cual vamos a presenciar la toma de posesión de la nueva junta directiva de Aprochipa. Veamos qué nos trae. Hola Chia, cuéntenos qué se ha realizado en su periodo. Hola Lili, sí, todos los amigos. Nosotros tenemos varios proyectos como Aprochipa, que tenemos más de 51 años ya de fundación. Tenemos varios proyectos con el objetivo de apoyar a las comunidades más necesitadas para elevar el nivel de nuestros socios profesionales y también para mantener nuestras tradiciones chinas. Así que tenemos diferentes eventos como el Festival de Cometas, llevamos también donaciones a un comedor de niños, tenemos varios proyectos también con los hospitales donde llevamos canastillas y a la vez realizamos varios talleres para todos nuestros socios. ¿Qué se espera la nueva persona que va a tomar la toma de posesión en Aprochipa? Bueno, con Felipe estoy segura que voy a dejar la asociación en unas super manos expertas en el liderazgo de Felipe y todo su equipo de la junta directiva pues que vamos a seguir trabajando para hacer proyectos para nuestra comunidad. Hola Felipe, cuíntenos, ¿qué se espera para su periodo en Aprochipa? Bueno, tenemos varias cosas. Estamos retomando lo que serán los APWs, que son nuestros talleres de actualización profesional en estos cuatro primeros meses. Después arrancamos con el Festival de Cometas, que va a cumplir 20 años de exitosa labor. Y finalmente culminamos con la parte social de la asociación a través de donativos y proyectos educacionales. ¿Cómo se siente usted? Bueno, me siento bastante contento. Después de un poco más de cuatro años de militancia dentro de la junta directiva de Aprochipa, pues ahora tomo las rindas de esta asociación, al cual siento que es como mi segunda casa, una familia más. Y muy contento de brindar mis servicios, de brindar toda esa labor, toda esa energía a la comunidad china panameña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!